No sé qué pasó, no sé en dónde estás amor Si supieras que los días no son los mismos de ayer Y solo tengo la esperanza de volverte a ver Te extraño nena, no sabes cuánto Se pasa el tiempo y no logro superarlo Si tú estuvieras aquí, te preguntaría ¿Por qué te fuiste dejándome así? Te extraño nena, no sabes cuánto Se pasa el tiempo y no logro superarlo Si tú estuvieras aquí, te preguntaría ¿Por qué te fuiste dejándome así? ¿Y yo cómo hago para olvidar a esa nena? Si cuando la voy a olvidar siento que la recuerdo más Si no puedo olvidarla y no la voy a olvidar ¿Qué hago si la nena yo la quiero más? Nena, no puedo olvidarte todos los segundos Todos los minutos sigo recordándote Tu cuerpo cuando yo te lo hacía Cuando estábamos en la cama, nena Yo sé que a ti yo te tengo ganas Te extraño nena, no sabes cuánto Se pasa el tiempo y no logro superarlo Si tú estuvieras aquí, te preguntaría Si tú estuvieras aquí, te preguntaría ¿Por qué te fuiste dejándome así? Te extraño nena, no sabes cuánto Se pasa el tiempo y no logro superarlo Si tú estuvieras aquí, te preguntaría ¿Por qué te fuiste dejándome así? Dame la oportunidad de volver a amar Porque si no es contigo, no será con nadie más Yo te voy a amar toda una eternidad Tú vas a ser esa mujer que nunca voy a olvidar Este es mi primer amor y siempre lo será Quiero que regrese junto a mí y quiero amarte ya Dame la oportunidad de volver a amar Porque si no es contigo, no será con nadie más Te extraño nena, no sabes cuánto Se pasa el tiempo y no logro superarlo Si tú estuvieras aquí, te preguntaría ¿Por qué te fuiste dejándome así? J.D. J.D. produciendo G.R. Records J.M. Flow J.M. Flow J.M. Flow J.M. Flow J.M. Flow